Música Yo voy a hablar de manera, podría decir bastante general los que para mí son los ejes centrales que se plantean en el trabajo y básicamente con el propósito de incentivar o de motivar a que ustedes puedan sentirse atraídos para leerles creo que es un acorde muy importante en la medida en que nos llevamos en Cuba, nos colocó un espejo de algo que está con lo que nos estuvimos viendo al momento de la actividad entonces creo que hay, digamos, mucha actualidad pero no una actualidad vista como un diseño sino como mucha actualidad en el caso de la actividad que me parece interesante lo que se plantea como objetivo lo que es dar cuenta en la medida de lo posible sobre los debates que se han venido dando o que se dieron con el referido lo que él festivó que es de 1906 a 2005 en función a la historia es decir, cuál es el papel que la historia tiene en ese momento, esa transición de la dictadura a la democracia en el país y vuelvo a decir, plantea ese debate que yo diría que es más actual que no puede ser ahora en el que se confrontan distintas interpretaciones sobre el pasado como también sobre el modelo de desarrollo y en ese sentido, dicen, han sido importantes los discursos sobre la historia del país y en específico sobre el enfrentamiento armado interno y es a partir de esas distintas propuestas o a veces no propuestas sino a veces lecturas catónicas podría decir que se ha tenido un poder sobre el conflicto que se ha elegido en diversidad de discursos y como también en algún momento lo plantea la diversidad de memorias y al mismo tiempo también ha generado es decir, podríamos decir, mecanismos de funcionar en el sistema de justicia y también, como ya lo mencionaba en lo que se refiere al desacimiento Manolo plantea dos puntos básicos es decir, primero, o sus tres sino a la manera que se refiere a que los debates abiertos sobre las causas y naturaleza de la violencia son importantes para promover una democracia verdadera o para consolidarla y lo que ya decía también Rismel Es decir, si se evita esa discusión entonces, cuando se establezcan estructuras democráticas que formigan, diría yo se dejan fuera elementos residuales que pueden provocar y esos debates más bien que en actualidad continúan pero de la misma manera se continúa en el intento corral Y lo que sí se podría decir es que si el debate ha habido, es un debate que podría tener el potencial de hacer evidente que sin ese debate no se puede cumplir para mí. Y bueno, el resultado de ello es la reencuentimiento de las lecturas racionistas. El segundo punto de partida es aquel que dice que detrás de un consenso superficial sobre la necesidad de recortar, se ha dado un debate amplio y complejo que no se quedó entre los fondos de represión y el sentido profundo del pasado, sino que ha incluido otros franceses que tienen que ver con los intereses de los que debatían. Y en ese sentido, esos debates sobre las cartas del conflicto fueron interesantes, dicen, al igual que los procesos de búsqueda de los responsables de las acciones que ocurrieron en el país. Y bueno, al respecto, como decía anteriormente, esos debates continúan, pero también se intensifican los esfuerzos de acaigarse o de desigualizarlos. Pero lo que yo podría plantear es que debate hay, debate se viene dado, debate se intensifican, pero eso no significa que estemos en diálogo. Es decir, es una cosa de ese debate, lo que nos ha creído en ese diálogo. Y bueno, algo que ya me parece interesante decirle esa retana comparativa que él plantea al principio de las preguntas que se hace como ciudadano austriano, sobre lo que ocurre y lo que ocurrió en Guatemala como un punto de partida muy importante. Luego, yo identifico tres ejes que creo que son importantes y que pienso que son, es decir, son altos o cualidad. Y por la información del libro de los salados, mi interés sería como motivados para que puedan tener este trabajo. Pues, creo yo, es una literatura situada, es decir, de la que el autor se sitúa y al mismo tiempo nos pretende o trata de situarnos en esa polémica en cuanto a estos tres ejes que yo ubico como el de la memoria, el de la historia, el de la justicia y con un derivado que es lo que se refiere al alizarse mismo. Hay un concepto que me parece interesante, que es el concepto de la consulta de memoria. Hay un concepto que, podríamos decir, le da sentido a su lectura sobre ese frío, ¿no? Y en general, en la cultura de memoria, como dice, un marco de referencias colectivas sobre el pasado de una comunidad surgido históricamente y, a pesar de lo existente de otras lecturas sobre el pasado dinámico, en el que circulan narrativas opuestas entre sí con sus respectivas estrategias histórico-políticas que compiten por la relación de poder interpretivo sobre la historia. Es decir, no compartimos una teoría común, única, y tampoco debería ser así, pero es pertinente preguntarnos si existe, diría yo, un escenario memorioso que pueda o que esté agrupando a quienes han vivido fuera de la historia en nuestro país, algo que he pasado un poco en la actualidad. En el tema de la memoria, hay varios asuntos que son, por ejemplo, identifican las políticas sostenidas y cada vez más rígidas, mediante las cuales se busca pretender o se busca imponer una única memoria a la sociedad. pero también, frente a esa tendencia, hace evidente la existencia de una multiplicidad de estos dos sostenidos para que otras teorías también puedan ser posicionadas desde otras esferas y otras experiencias sociales. Y al respecto, él menciona o cita algunos grupos católicos, por ejemplo, a los mayas, a la policía, no indígena, ni un miembro del ejército, excompatientes de la identidad o de las decisiones de derechos humanos y de la iglesia católica. Y cómo cada uno de estos grupos construye, en función de su lugar dentro de la sociedad y sobre todo de su posicionamiento, de hecho, de esta historia reciente. Aunque pueda parecer clara lugar, no puedo dedicaros, necesitaros datos que tienen que ver con cómo, digamos, esa lucha por la memoria está presente en la actualidad. Ya Jorge adelantó el segundo, pero yo quisiera mencionar uno anterior, lo que es un punto resuelto único que está aprobado en el Congreso en el año 1998. Este punto resolutivo está recogido en el informe de la Comisión para el Excedimiento Histórico. Y en ese punto dice lo siguiente, la memoria histórica es parte de la cultura social y que es a mí parece inspiración de reconciliación y paz para que los hechos acaecidos nunca más no dejan reprenirse en la sociedad democrática. Esto fue aprobado por el Congreso en el año 1998, es decir, el espíritu del punto resolutivo 3.2014 es, diríamos, lo opuesto, es decir, cómo es que en un momento el máximo ente legislativo del país va a ir a la línea y cómo es posible que en el paso del tiempo llegue a la marcha atrás. El segundo es que es el de la historia y el autor lo entiende como un campo de constantes debates sobre lo que se dice y lo que queda afuera del plano histórico que se construye. Esa característica entonces posiciona la historia en el campo de la política, dado que desde ella se legitiman o se deslegitiman venturas dentro del pasado. En consecuencia, la historia termina siempre instrumentalizada y siempre se ha buscado en poner una determinada cultura histórica que sea compartida por los valores de quienes ejercen el modelo. En relación a esta definición, yo me recordé de un pequeño textil que cambió un historiador mexicano, un hombre florezcano, que dice lo siguiente, en tanto que la reconstrucción del pasado es una obviación que se hace a partir del presente, los intereses de los hombres que deciden y gobiernan ese presente intervienen en la recuperación del pasado. Cada vez que un movimiento social triunfa e impone su dominio político sobre el resto de la sociedad. Dice, su triunfo se vuelve la medida del histórico, domina el presente, comienza a determinar el futuro y revolverá el pasado. Define el qué recuperar del inmenso y la verdad pasado y el paraqué de la recuperación. Así, en todo tiempo y en un lugar, la recuperación del pasado, antes que científica, ha sido primordialmente política. Una incorporación intencionada y selectiva del pasado, lejano de ideado, adecuada a los intereses del presente para juntos modelar y volar sobre el otro organismo. Es decir, cómo Flores Campo en ese sentido nos acerque un poco a la historia, no es algo aséptico o algo que tiene que verse desde una perspectiva completamente objetiva. Es decir, la historia es básicamente política. Y bueno, en el campo de la historia, lo que la autor nos trataba son los extraños de discusión que se dieron en relación con esas distintas letras históricas que se generan, se desarrollan y que todavía siguen estando vigentes en el país. Y, por ejemplo, hace alusión bastante extensa y bastante detallada sobre las que vean las versiones de este dolor, es decir, los informes de la Comisión y del PEN. Luego están las versiones objetivas, entre comillas, fundamentalmente la llamada la Historia General de Guatemala. Y luego las versiones desde la justificación y negación de lo otro. Aquí él nos plantea tres, al menos tres distintas posibilidades de que se está dando en términos de explicación de la historia. Y bueno, y en relación a esas versiones y a lo problemático de las versiones, voy a repetirme leer una pequeña cita de un autor que se llama Mario Carretero que dice lo siguiente, dice, entre los problemas que se enfrentan a tratar de transmitir esos hechos terribles están los de plantear explicaciones históricas simplistas, desprovistas de los elementos conflictivos que caracterizaron a esos acontecimientos y que aún son objeto de parte del presente. O bien, dice, proporcionar explicaciones maniqueas que reducen la complejidad a un enfrentamiento entre buenos y malos, como también el trasladar una visión presentista o poco empática sobre esos acontecimientos que no provea la capacidad de reconocer y comprender que en el pasado en las sociedades tuvieron creencias, valores y metas diferentes de las del presente. De igual manera de hacer que los acontecimientos históricos sean analizados en términos de juicios morales que impiden el desarrollo de la justicia. En la otra, en la justicia, pues fundamentalmente a lo que le interesa destacar, doctor, es cómo se promueve o se va a promover una serie de esfuerzos e iniciativas de búsqueda de la justicia, fundamentalmente en relación con las secuelas del conflicto. Y esa búsqueda de la justicia, porque lamentablemente se planteaba con los políticos restablecer la dignidad de las personas que fueron agravizadas, el castigo a las personas responsables de los agravios, la restitución de la verdad a través de la justicia, pero sobre todo que hacer evidente plantea que la justicia estaba funcionando. Ahora, en relación con la justicia, lo que nos habla es de los marcos, por ejemplo, los marcos institucionales en que esta justicia se estuvo aplicando. Pues, por ejemplo, hace evidente la debilidad avarente que existía en el sistema de justicia que finalmente lo que fortaleciera la impunidad. Luego, por ejemplo, el tema importante de las amnistías como una creación de la inmunidad. Luego, el tema de la reconciliación nacional, es decir, de quién es cuál, y que fundamentalmente en algún momento su culto básico era perdón como lo mismo. Y, por otro lado, en el papel de estas lecturas sobre estos tipos de justicia, pues también la razón de la social, o sobre todo de la razón de la socialista, las evidencias de una serie de casos de justicia, podríamos decirle paradigmáticos, que, pues, sí evidenciaron que la justicia, en algunas medidas, si se quiere, puede funcionar. Luego, pues, mencionamos casos de Mirna Bar, de Shabat, de Reunegro, en el caso Gerardi, y también en el caso de Genozo. Entonces, esos son los puntos. Y luego, por otro lado, también plantea cómo ha sido importante el auxilio de la justicia universal, como un mecanismo que ha servido mucho para que la justicia a nivel local funcione. Y, bueno, y también qué reacciones ha generado esa intervención entre comillas de la justicia universal. Es decir, por ejemplo, buscar que eso no sea aplicable, calificar quienes las solicitan de ser traidores de la patria, identificar los visios de males con juicios políticos, qué castigar significa abrir heridas, y qué reconciliar es importante porque eso va a permitir recostos. Por último, el tema del resarcimiento, pues, lo que sea como esa obligación del Estado de proporcionar una compensación adecuada a los ciudadanos que sufrieron el perjudicio. Y acá, dando el resarcimiento como la reparación o compensación, han estado voluntariamente orientados hacia lo económico-material. Pero, ¿cómo se ha hecho en términos de dignidad y memoria de la reparación? Relación con el escaso cumplimiento de lo que está relacionado con el escaso cumplimiento de lo que al respecto se plantea en la Comisión para el Rescubrimiento Histórico. Da cuenta de lo que ha sido el PDR, por ejemplo, las preguntas si pasaron, es decir, para quienes han querido o han debido pasar por el programa de reconciliación nacional, ¿significa eso volver a su fin para lograr el resarcimiento? Luego, los problemas de la democratización del resarcimiento, también hablar sobre las políticas que se han dado entre los resarcidos, es decirlo de alguna manera, y también plantea la paradoja del resarcimiento de los primarios, es decir, un poco como que era una especie de distorsión del pasado, y luego también hablar sobre el debate, sobre el resarcimiento. Y para finalizar, yo plantearía que hay algo que desde mi punto de vista hizo falta en ese amplio debate, es el que tiene que ver con ese concepto que yo sitúo entre comillas de más víctimas, es decir, es una política que considero yo tiene también múltiples lecturas, puede tener múltiples lecturas, es decir, son sujetos vacíos o presuntos o no entero que por lo tanto fueron llevados a esa condición, o son sujetos políticos que utilizan esa guía como la única, podríamos decir, que es cada uno de los sabores para poder darles algún tipo de retros. Creo yo que ese es un tema que es importante situarlo en ese debate, porque creo yo que está muy vinculado a cómo seguir viendo o cómo no seguir viendo a esas personas como unos, podríamos decir, menores de edad o desvalidos, no decir, yo personalmente no sé que son sujetos políticos y que se les castigó, ¿verdad? Otra cosa es si somos múltiples. Es decir, eso sería lo que para darles desde un punto de vista es lo que debería, considero yo, motivar a la lectura de este libro que se le agradece por su realización. Y creo, para terminar, que el libro podría decir yo es una génesis de lo que ahora va a ocurrir. Es decir, no hay mucha diferencia de su libro que me deje de 2004 a 10 años después como que las cosas no hubieran salido. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!